A mí me gusta cómo lo haces, a mí me gusta cómo lo haces Hay algo en mí que es bueno y natural, que tu cuerpo lo sabe Tu movimiento tiene mucho el cielo, a mí me mata porque tiene el cielo Te hace como hasta medio de los ojos, yo no entero, veo más Mierda, perdido flor y tu perdida piedra, me estás mandando voz de diferencia Y no es consciente, yo lo que quiero es un color de otro Mierda, me está quebró el sol de tu presencia, yo sé que existe una correspondencia No me pida paciencia, yo lo que quiero es un color de otro Churro Nica pasita y mi creci Tasta rompiendo el corazón Quiero verme por ahí Mierda, perdido flor y tú me tiras mierda Me estás mandando con tu indiferencia No tienes conciencia, solo que quieras Chocolate con churro El aro, me está quemando el sol de tu esencia Yo sé que existió la gloria y potencia Ya no me pida pasión, solo que quieras Chocolate con churro Recapacita y dije si negro Me estás rompiendo el corazón No quiero verme por ahí Yo soy de chocolate con churro Que me estás de tu amor Es lo que quiero Si quiero chocolate con churro Lo que quiero hay chocolate Y que vanta mi corazón Me gusta Si quiero chocolate con churro Yo le he hecho esa carina Yo quiero azúcar por en la olla Si quiero chocolate con churro Yo dame chocolate Y paga lo que quieras tú Yo lo que quieras chocolate con churro Mira chocolate Como dice la joven Chocolate Dice como Chocolate Para que vos se arrebaten Chocolate Yo quiero bailar contigo, negra Chocolate Por el pan de baile a tu vez Chocolate Para que tú así te arrebaten Chocolate Chocolate Yo lo que quiero es chocolate No quiero chocolate La mala Chocolate No hay chocolate Y vamos Chocolate Eso que yo quiero es chocolate Yo lo que quiero es chocolate ¡Qué ¡Gracias!